Bienvenidos al noticiero Guanajuato Informativo. Comenzamos. Estudiantes guanajuatenses son becados para continuar sus estudios en el extranjero. Esto a través del programa Gobernadores, cuya finalidad es estimular el liderazgo de los estudiantes con el desarrollo de competencias profesionales y académicas. Por ello, con el apoyo del Gobierno del Estado, 10 jóvenes provenientes de 7 universidades participarán en el Seminario Internacional Construyendo Liderazgo Público y Político desde la sociedad civil. Del 26 de agosto al 12 de septiembre, los jóvenes realizarán pasantías con The Washington Center en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Los jóvenes podrán adquirir nuevos conocimientos con más herramientas para que puedan generar proyectos propios que impulsen el desarrollo social, económico y educativo de sus comunidades. Personas mayores de 15 años podrán cursar su primaria y secundaria en línea. El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, el INAEVA, informó que los interesados podrán concluir sus estudios en línea en los centros comunitarios digitales de sus municipios o a través de cualquier computadora. Las personas serán instruidas con el modelo de educación para la vida y el trabajo, basado en módulos de aprendizaje adecuados para jóvenes y adultos. Quienes estén interesados en estudiar en línea pueden registrarse en la página www.inaeva.guanajuato.gov.mx. Para mayores informes sobre la ubicación de los centros comunitarios digitales en sus municipios, pueden llamar a los teléfonos 0800 746 2322 y desde León al 148 1260 extensión 5213. Hasta aquí la información en el noticiero Guanajuato Informativo. Hasta la próxima. Guanajuato, orgullo y compromiso cumplido. ¡Gracias!